bienvenidos a galaxy grove y en el día de hoy nos encontramos en esta fantástica modalidad y nueva por cierto en el canal así que vamos a ver qué tal funciona y subimos subimos rápidamente vamos a dar el gameplay ocasional del día de hoy vamos vamos vaya por dios es el único juego que me gusta porque no tiene anuncios así y como ya sabéis que estamos trayendo la última variedad en el canal así que vamos a intentar hacer una excelente partida subimos no agarra el estrés es normal sube en qué momento me sale la maldita rama ok bueno va a ser aclarar lo que es este juego en sí es ir pasando plataformas brinca eso era doble salto ahí estamos salta por favor perfecto perfecto vamos a intentar llegar al final hoy a ver si lo podemos conseguir hay que estar realmente concentrado para no agarrar las estrellas es eso es que soy tonto llaman 3 no eso pasa cuando juegas con internet puesto y genial se va el audio se va el audio bueno vamos a continuar así sin el audio se va cada vez que se pone un vídeo así como que el audio del juego y el audio de se estropea sube sube perfecto vamos bien concentración absoluta doble salto aquí es doble salto debo de dejarme caer solamente para evitar que del doble salto y pueda morir saltamos otro salto salto más más increíble se desliza ahora solamente salta 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 otra vez perfecto salta otra vez salta otra vez perfecto salta otra vez vamos a ver si lo podemos lograr huele aquí vamos justo pasa una vamos no hay intentos vamos salta otra vez perfecto otra vez otra vez salta salta ahora si la tenemos que hacer vamos a por ella salta perfecto salta otra vez salta nuevamente salta doble salto doble salto te tienes que dejar caer te tienes que dejar caer te tienes que dejar caer todo el bolo vamos salta salta me tengo que dejar caer atención eh es dejarte caer y luego saltar dejarte caer y luego saltar ese último toque ese último toque es realmente asqueroso salta salta es saltar y te dejas caer 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 saltar saltar y te dejas caer saltar quitemos el saltar ok se ha buggeado el juego o así es no vamos salta salta bueno reventé la bocina por cierto del anuncio salta perfecto salta 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 pero no saltas aún no saltas genial ahora no salta me dejo caer y no salta bravo que pena que pena vamos salta por salta nuevamente salta nuevamente vamos esta es esta es esta la tenemos que hacer salta 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 perfecto déjate caer salta déjate caer perfecto increíble no puede ser ufff ya